. Hostias, Quique. No hay cobertura. Voy a ver si pillo señal. No hay cobertura. Voy a ver si pillo señal. . De acuerdo, ahora se lo comento ¡Quieto! ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para! Que Kike ha dicho que ya está solucionado, que lo dejemos ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Joder! 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 ¡Vamos! ¡Joder! 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 Vale, y a los chicos que les pasó.